Ya me quitaron el plato de un pará, que es muy rápido. ¡Pá! ¡Se hizo Chocapic! ¡Sobre mi madre! Daniel se comió un plato, tenía mucha, ¡ampe este güey! ¡Goloso! Aparte tengo más todavía. ¡Goloso! Mario, come despacito, ese güey es como pollito piscando así. Todas las migajas allá, yo no puedo sorpreciar. Sí. Ya arriba el nuevo Sancún, las cejas, digo, ¿verdad? Ya, cádese. Ya, ya lo tengo. Tengo una parte, te invito. ¿Túas que hay que ver el postre? ¡Sí! Pues aguanta, cabrón, porque ya no hay dinero. Se chingan, porque hay que ver la semana que viene. No, no es cierto, vas a pedir una carta. Y yo creo que ya entrevistamos a la señora. ¡Ah, viene con el duelo de bien! ¡Ven a ver, son muy ricos! ¡Están más que muy ricos! ¡Ven a ver, son muy ricos! ¡Más que muy ricos! ¡Ah! ¡Qué me parece! ¡Ay, precioso! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Hay que ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! Es que está muy chido porque ese güey nos cuenta que llega el repartidor a tu casa pero... Max Power... ¿Cómo? Max Power... ¡Ah sí, aquí tiene tu pizza! ¡Gracias señor Power! ¡Buenas noches! Me voy a poner Street McFly, güey! ¡Pues sí! ¡Ah, Street McFly! ¡Y tú cómo te llamarías! ¡Ah, miren! ¡Ah, miren! ¡Ah, miren! ¡Ah, eso está muy bueno! Hay que contar tu nombre a ti Hay que preguntarte, güey! Hay McFly y Max Power ¿Cuál sería el Max? ¡Mac Cloud! ¡Patata! ¡Más Mac! ¡King Burger! Sin disculpas, se encuentra en Michael McCloud ¡Michael McCloud, güey! ¡Ah, miren! ¡Ah, miren! ¡Así! ¡Una mezcla de carne increíble! ¡Y Star Fox, creo yo! ¡Así! ¡Vájate! ¡Hola, Michael! ¡Se despicharon! ¡Vienen los záparos! ¡Los záparos! ¡Así, a huevo! ¡Tsk! ¡Sark! ¡Sick! 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 Al huevú! ¡No tenía que marchar la musicita! ¿Túis crees que YouTube aguanta un video tan pesado? Ni madre! No, no más... Me aguanta de 40 minutos, no mesh elected a que 10 minutos cada video. No, no? ¿Dónde están los videos grandes? Hay un montón de 40, 50 minutos de YouTube. Yo ya no he visto. ¿Cuál es el problema? No, yo no, gracias. Bueno, sí me he puesto una carta más, porque luego vamos a ver los postres. Pero está MySpace. MySpace es shit. Yo no, es shit. Yo no, es bullshit. Sí, sí, mucha shit, pero aguanta videos de horas. Ahí está la película de Transformers, la viejita. ¿En MySpace? Sí, güey. ¿Quién chingados usa MySpace? ¿Quién chingados usa MySpace? ¿Tú no estás MySpace? Ah, claro, educación. ¿Tú tienes MySpace? Ah, sí. ¿Por qué chingados no me habías dicho? Pues es que nunca me habías preguntado, tú no eres de YouTube, güey. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Ah, perfecto, es la hermosa mecera que nos atiende. Pero por allá, bueno, ok. Nos la vamos a llevar en video a Monterrey. Usted aquí ya está ocupada, cumpleo. Sí, bonita falda. Ah, especialidades de la fuente. ¿Qué me recomiendan? No se ve ni más, güey. Bueno, ahí no se ve el lejillo del video, pero dice Pives y pasteles hurtidos. Sí, sí, sí. Bueno, este era doble Zoom. Ándale. Bu evolución de su número 3. Ah, bueno. Que el show se recuerda, pero este era el último día deFall. Ah, sí, John, a verlo. Está hasta su puta madre de gente. Evidia. Gracias.